Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué importa? Estamos un poco Rentería, Diego Rentería, porque mira nomás qué elegancia, qué porte, qué prestancia. Oye, Libero, pues ya sabes, ya sabes, para servirte. Bueno, fíjate, Vero, dicen que las playas mexicanas son paradisiacas, pero las playas de California son afrodisiacas. Es correcto, Pulpidiós, pues sorprendieron y excitaron a muchos cuando echaron de lo más profundo de sus aguas miles de peces pene. ¿Cómo? ¿Cómo? Aprovecha, Pulpito, pero no cualquier pene, o sea, penes de tamaño familiar, de 25 centímetros. ¡No! Aquí en México nunca se había visto algo así, vea nada más. ¡Ándale! Fíjense que, pues, de repente ustedes amanecen y así está la orilla de su playa. Mira nada más. Es un mar de penes, sí. Oye, Libero. Mira cómo se mueven, Pulpo. Mira nada más. Porque se te hizo agua en la boca. No, 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 no. Oye, pero ese no es el famoso pez huapeche. ¿Cuál es el pez huapeche? El que toma agua y escupe leche. Qué desagradable eres, Pulpidiós. ¿Qué es más salado, Pulpo, el bacalá o el pez pene? Ságez declaró que no había visto nada igual, ¿eh? Desde su última reunión con sus primos. Y una que otra prima masculina. Eso sí. Ahora, fíjense. O sea, si del cielo te caen limones, pues haces limonada. Y si de los mares te salen penes, sonríe y la fuerza estará contigo. Ya me habías asustado. Y los pescadores ahora no saben si cambiar las redes por anzuelos o preservativos o muñecas inflables. Eso está bueno. A lo mejor Maduro tenía razón y Jesús sí multiplicó los penes. Así como Cristo multiplicó los penes. Y si usted no sabe qué decidir entre si es activo o pasivo, o si anda buscando no rentar o no comprar, pues mire, le va a interesar esto. A ver. Este inmueble no se vende ni se renta. Voy a llamar y que hola, no quiero comprar ni rentar. Bueno. Hola. ¿Sí? Hola. Sí, estoy llamando por el inmueble que tienen en el Puente de la Morena. En la Morena. Sí, mire, es que cree que no se vende ni se renta. Por eso está ahí el anuncio. Sí, sí, no. Por eso estoy llamando justamente. Porque no quiero comprarlo ni quiero rentarlo. Es lo bueno. Genio. Entonces, ¿para qué hablas? Exacto. Sí, o sea, porque yo tengo donde rento todo esto y todo eso y he dejado de rentar en muchos lugares. Pero vi el anuncio y me pareció perfecto porque ese no lo rentan y no lo venden y es exactamente lo que estoy buscando ahorita. Sí, o no rentarlo ni comprarlo. Sí, o no rentarlo ni comprarlo. Es que fíjense, el proceso para no comprar es muy complicado porque primero no tienes que ir con un notario para que no te cobre. Esa señora también tiene un letrero en casa que dice, no se hace menudo los domingos. Pues fíjense que yo tenía un amigo que quería que se lo traspasaran. ¿El edificio, Vero? ¿Cuál edificio? Ese edificio. Ese edificio que es como la patria, ¿eh? Ni se renta ni se vende. Sí, claro. Eso me recuerda que debe poner un anuncio en el periódico que diga, no se dan clases de canto. Y es por su bien, ¿eh? Es por su bien. Es como cuando me tuve que poner en mi trasero que ni se rentan ni se venden. Solo se prestan. Oigan, pocas cosas funcionan como deberían en este país, fíjense. Las tortillerías y el programa Conduce sin alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro. Claro. Y es que no importa quién seas, ¿eh? No. Si te agarran manejando como Felipe Calderón en viernes, o sea, hasta las manitas, no había quien o a quien encomendarse para cumplir con la sanción, ¿eh? Claro. Bueno, recordamos cuando el rockero León Larregui fue detenido por conducir en estado de José José. Y yo fui a concienciar al gobierno del sitio general por la injusticia porque a mí me agarraron caminando en la calle. ¿Dónde te detuvieron exactamente? Aquí, a dos cuadros. ¿Vives por acá? Obviamente vi el alcoholímetro, me detuve, me bajé del coche, empecé a caminar y me detuvieron. Oigan, ¿no vas a partir? Y para mí es anticonstitucional que te paran caminando. Si uno ya no puede caminar hebreo en la calle, es anticonstitucional. Imagínate que se siente estar ocho horas en una p***julia, justificadamente arrestado. No llevas. Pues obviamente ya por eso empecé a contestar. ¿Vas a hacer una canción de este acto? ¿Qué? ¿Vas a hacer alguna canción por esto? ¿Por esto? ¿Una canción? ¿Qué sé? No sé si las que ven y que fuera la exora. Es que, oiganme, pero perdón, pero León tiene razón. ¿Sí es anticonstitucional? Sí es. Es cierto, ¿eh? Uno no puede caminar hebreo en la calle. Es más, yo no puedo caminar. Y punto. Y si piensa que una mirada coqueta y unos ojos hermosos como los del pulpo, ¿podrían salvarlo a usted? Pues se equivoca, porque la Cris Cintia Clipbo también pasó por esto. ¡No! Sí, sí, sí. Estamos llegando al torito que mandó Gabriel Mencera. Como verán, no tengo la voz alcoholizada. Nos tomamos una botella de vino entre tres minutos. No se rían, hombre. Y es una de las cosas que sucede en México. Mientras la gente asalta, hay gente que roba, hay espantos en la Ciudad de México. ¡Espantos! ¡Espantos! Pero las señoras como yo, por tomarse entre cuatro personas una botella de vino, vamos a dar al torito. ¡No, pobre! ¡Pulpis! Pero, pero, tienes razón, yo también soy una señora que fue a esa cena y nos la chupamos entre todos. ¡Eh, Dios mío! La botella, la botella. Le agradecemos mucho que exista, porque pues gracias a este operativo ha logrado retirar a conductores como este. Hijo del sol y de la luna. Hijo del sol y de la luna. El crepúsculo. El sol negro. ¡Yo soy Dios! Hablabas de Vane, de Vane hace unos momentos. ¿Quién es Vane? Vane es mi mujer. ¿Tu mujer? Es mi mujer. ¿Y la extraño? Mi consorte. La extraño. La tierra está sufriendo. Ella está sufriendo. Pero tengo que salvarla. ¡Ay! De toda esta. ¿Venías a salvarla? Voy a salvarla, por eso voy a la carroza, el fin del mundo. Ya te la quitaron. Sí, se la están llevando. ¿Vamos a la carroza? ¡Eh! Ayúdenme con mi carroza. ¡Eh! Por favor. Así. Sácale. ¿Qué pasó? Mira, mi vero, no sabía que Amanda Miguel hubiera tenido un hijo con Miguel Galván. No. ¿Qué no es Denise de Calafe nacido? Bueno, aunque también hay sus excepciones, como este conductor que supuestamente estaba tomado, pero no es cierto. Sí, pero es que se atravesó y todas las compas. Sí, es cierto. Sí, claro. Yo iba por toda la realidad y luego se me atraviesa, pues, total nada. ¡Ya, cabrón! ¡Ya! No, no, no he estacionado, no. Yo iba por aquí la realidad. ¿Eh? ¿Ahí está? La realidad. ¡Ah! ¡Ah, sí, es cierto! Yo vengo de toda la habilidad para acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y una posadita? No, fue el posada. No, pasadas hasta mañana. Vengo de habilidad, aquí derecho. Y si se atraviesan, pues, allí. ¿Sí o no? Físicamente me encuentro... ¿Cómo es? ¡Bien! Es que, o sea, yo sí le creo, porque la viabilidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? ¿Ahí está? Ah, pues, resulta que uno se puede confiar en el alcoholímetro porque se han detectado casos de corrupción. Sí, neto. No, a ver, o sea, tres mil pesos y quince minutos para librarse del alcoholímetro. ¡No, hombre! Oigan, manejar borracho es una irresponsabilidad. Por eso, antes de manejar ebrios, dense una línea como la gente decente. ¡Claro! Eso. Y esto nos deja claro algo, ¿eh? ¿Qué? ¿El alcoholismo de los mexicanos? Exactamente. Y que los jefes de gobierno son unos dictadores por obligarnos a manejar sobrios. ¡Es la vialidad! ¡Es la vialidad! Ya digo que si en lugar de arresto te obligan a darle un beso al bester en la boca... ¡No! Nadie volvería a chupar. Ahí está, ahí está. Pero que lo regulen bien, ¿eh, Vero? ¿Por qué? Porque es bien incómodo cuando te detiene el alcoholímetro y te dicen, a ver, sóplele. Y luego sale sanadita. Sabes, sanadita, no tiene nada. Bueno, y si usted se pregunta, ¿qué fue de Irma Serrano? La mujer que fue amante del hermoso Gustavo Díaz Ordaz y que tuvo en su casa la cama de Carlota y Maximiliano. Pues aquí la tiene usted cumpliendo 564 añitos. Vean lo que contestó cuando le preguntaron acerca de Angélica Rivera cuando fue la primera dama. ¡Claro! Dice que Angélica Rivera fue primera dama de México. Nunca lo hubiera imaginado. No tiene cara de primera dama. ¿Tú algún día quisiste ser la primera dama? Nunca. No me interesó. Oye, Pulpo, ¿y por qué? ¿Por qué no se enteró de lo de Angélica Rivera? Ah, Vivero, es que no le abrieron el sarcófago en los pasados seis años. Oigan, ¿y cómo qué le habrá visto el pato Zambrano para enamorarse de ella? Ay, pero pues su frufru. Ay, yo pensé que su dinerito. Oiga, Irma ya fue la primera dama, pero de la humanidad. ¡Ay, chiquito! Y usted no se vaya de qué importa. Vamos a ver qué sucede en nuestro final feliz. Échenlo, muchachos. ¿Qué pasó? A ver, ¿en dónde le va a pegar? Mar, K, Ra, Q, E, Escroto. No se vaya, esto es el conto. Merito, amigos, ¿quieren ver la representación de la democracia en nuestro país? Siempre, Pulpís. Mira nomás. Ahí está, el niño. ¿Tendrá tino? ¡Oh! ¡No, no puede ser! O sea, la democracia ya estaba muerta y todavía la remata. Buen tiro, ¿eh? Y la cara no, que desadiva.